Continuando con nuestro video, vamos a comenzar explicando que es una ruta estática. Una ruta estática es aquella ruta por la cual un router va a enviar un paquete al tener una coincidencia con el destino. La ruta estática se compone de lo siguiente. Y perroute, la red que no se conoce, más la máscara de esa red que no se conoce, que sea por la interfaz de salida o un próximo salto. Dicho de esta manera, nosotros podemos dar de ejemplo el conocer esta red. Esta red es una 200, 200, 204, máscara 30. Y él la va a conocer por esta interfaz. Pero nosotros hemos puesto el próximo salto. Él la conoce por esta interfaz. Y nuestro próximo salto es la dirección 200. Realizando esto, nosotros habremos configurado esa ruta. Por cuestión de tiempo, me he tomado la tarea de previamente sacar dichas rutas. Por ejemplo, RS no necesita conocer estas redes. Él necesita conocer todas estas porque no están directamente conectadas a él. Esto sería para RS. Esto sería para RS2. Esto sería para RS2. Esto sería para RS3. Esto sería para RS4. Esto sería para RS5. Recalcando lo siguiente. Para que este router conozca todas las redes, observen algo. En los próximos saltos pueden cambiar. Estas redes se conocen por la 170.001, pero estas se conocen por otra dirección pública. O sea, por otro enlace. Entonces, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estas redes, yo las estaría conociendo por la dirección que está acá. Pero sin embargo, estas otras, yo las estaría conociendo por esta interfaz. De él por ello, este router tiene estas dos redes por esta. Al contrario, como este equipo, todas las redes las conoce por la misma interfaz. O sea, esta dirección IP, él va a tener un solo próximo salto. Por ese próximo salto conocería todas las redes. O sea, la 190.001. Ahora, esta es la parte más tediosa de estar sacando todas las rutas de cada router. Ahora, solo falta la prueba de conectividad. La cual se hará de la siguiente manera. Yo, previamente, ya he configurado todos los equipos. Pero, explicaré la manera en la que el simulador presta, digamos, una mayor facilidad a la hora de configurar. Yo identifico la fase, el direccionamiento y digo, por la fase Ethernet 0, yo tengo esta IP. Este es mi gateway para esta PC. Configuro esto. Pego esto. Y automáticamente ya yo tengo esto. Si yo tuviera otra PC conectada acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo siguiente. Vengo, veo de qué interfaz depende. Pongo su gateway. Pongo la dirección correlativa que le corresponde. Asigno su direccionamiento. Y con ello yo ya estaría comunicado. Ahora, todo esto se ha hecho para todos los equipos. Por cuestión de tiempo, obviamente, no vamos a extender el video, sino que solo vamos a comprobar. ¿Ven? Con las configuraciones antes puestas, nosotros ya tenemos nuestra topología ya comunicada, extremo a extremo. Como repito, la configuración de rutas estáticas, lo complicado y tedioso para un administrador es crear y direccionar todas las redes en base a la creación de estas o a posterior que se vayan añadiendo. Él tiene que ir modificando, creando más rutas estáticas.